Muy bien, ya estamos en un podcast más, no es un podcast más, todos los podcasts son únicos y irrepetibles, es un podcast hecho hat por su servidora Sofía Sánchez Navarro Aprendiendo a vivir mejor, así se llama, ya lo saben, es el título que le pusimos, porque también, como ya se los he dicho en muchas ocasiones, la idea es aprender un poquito de todo, pues si se puede todos los días, mucho mejor para estar más en paz con uno mismo, sobre todo que es la idea de este podcast, y para saber, pues transitar por esta vida que a veces nos pone muchos insabores, muchas piedras, y a veces la verdad es que necesitamos de gente experta que nos guíe, que nos enseñe el camino justo para transitarlo de una manera mucho más amorosa, y como siempre también, inicio el programa agradeciéndoles infinitamente su compañía, que nos escuchen, que nos vean, que nos compartan, nos den likes, y pues sigan escuchando todo lo que queremos y sentimos que es necesario decir sobre esta vida que es definitivamente maravillosa, pero cuando más sabemos, pues más la transitamos, les vivo más amorosamente, y esa es la idea principal. Agradezco mucho a Lalo, como siempre en las cámaras, gracias a mis vivo preciosos también, el productor, y hoy tengo a una mujer que yo admiro, pero adoro, pero amo, pero respeto infinitamente, que es Marcela Musi, que nos acompaña el día de hoy, ella es psicoterapeuta con estudios en psicoanálisis humanistas, y con ella, sí dije bien, psicoanálisis humanista, humanista, y que pues ya la tengo acá, le doy su manita, porque miren, ya hemos hablado aquí en el podcast un poco de la depresión, sí, le dimos una pasadita ahí como muy leve a la distimia también, y que ahorita lo vamos a ahondar un poquito más con Marce, pero sobre todo lo que me interesa mucho hablar contigo, mi Marce preciosa, que te agradezco infinitamente que estés aquí, porque yo siempre digo que Marce es un ángel en la vida, de mi familia, y yo sé que en la familia, y en las personas, en muchas personas, donde le has tendido la mano de una manera además tan generosa siempre, y tan amorosa, y tan sabia, y te quise invitar a ti en particular para este tema, porque tú no solamente eres psicoterapeuta, sino que además tienes una vida personal, muy vasta, muy amorosa, muy generosa contigo, y has llevado pues tu camino espiritual de una manera increíble, eres una persona de una profundidad muy especial, tú lo sabes, meditativa, constante, activa, y además en meditación, pues ahora sí que de la más profesional que hay, que no sabría cómo explicarlo, pero eres una mujer de diez, y para un tema así, necesitar una mujer de diez en el sentido amoroso, porque la gente que padece depresión, la gente que padece distinia, aunque va a terapia, y bueno, los que tienen la oportunidad, pues siento que pueden tener siempre una vida mejor de la mano de su familia, pero sobre todo en su parte interna, y a veces en terapia sí te ayudan a salir de la depresión, pero no siempre te dicen cómo transitar después de salir de esa depresión, o de incluso seguir en esa depresión, pero hacerlo de una manera amorosa, no sé si, espero me haya dado a entender, perfecto, sí, entonces yo creo que empezamos nada más para darle una repasadita rápido para la gente que no lo tiene muy claro, lo que es una depresión, así muy, de una manera de resumen, vamos, y la distinia también, que es algo de lo que casi la gente no habla. Claro, y Sofía, primero que nada, agradezco mucho tus palabras, sabes que yo también soy tu fan, y también la congruencia de tu vida, y la posibilidad de estar cerca de ti, de tu familia, ha sido todo un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Sofía, hice algunos apuntes para no andarme saliendo por todos lados, porque ya llevo muchos años en esto, y me puedo... Volar. ...perder. Volar. Yo lo sé. Fíjate que, como tú estás hablando de aprendiendo a vivir mejor, voy a empezar por otro lado para llegar a la depresión, si tú me dices, y así voy bien. Totalmente. Entonces, me llama la atención porque hay mucha gente, yo uso mucho el término de biofilia, tú me lo has escuchado. Sí. Realmente, el que se refiere a la biofilia, a la que yo me refiero, es Erick Fromm, y luego otros humanistas. Erick Fromm fue un gran humanista, y yo tuve la fortuna de ser discípula después de la carrera, en todo lo que siguió, discípula de un discípulo de Erick Fromm. Entonces, me hizo entenderlo, amarlo, entender sus libros, y ya después ahí tomé un montón de cursos de bioenergética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi formación es humanista. Y yo creo que para vivir, para aprender a vivir mejor, hay algo que es básico, que es aprender a amar la vida. Y esto se puede empezar aprendiendo a amarte a ti, y de ahí amas la vida, y amas a todo lo que te rodea, o al revés, lo que haces para afuera, lo haces para adentro. Entonces, más bien preferí empezar con eso, y de ahí ver qué es lo que no nos deja a veces, bueno, nunca la depresión, amar la vida cuando estamos en depresión, aunque hay un montón de diferentes depresiones. Yo me acuerdo cuando, hace mucho tiempo cuando estudiaba, se hablaba, se hablaba de depresión, y yo todavía tenía la imagen de una persona tirada en la cama, sin ganas de hacer nada, y se creía que había una depresión. Sí. Y uno de mis maestros agarró un libro, Luis Vig, y me dijo, este, léete esto. Y eran los diferentes tipos de depresión, con diferentes manifestaciones y tal, que en ese momento entendí, pues, muy poquito. Sí. Pero con la práctica y en la clínica, vas viendo a las personas. También tengo que decir que todos estos años de práctica me han llevado a darme cuenta que cada persona, que no puedes generalizar. Totalmente de acuerdo. Cada persona tiene una psicología diferente, un porqué diferente, y una forma de tratarse diferente. Lo que yo creo que sí no falla, siempre y cuando sea genuino, es la capacidad de, el que tú, sobre todo el terapeuta, haya desarrollado esa capacidad de amarse, para transmitirle en la relación terapéutica ese amor por la vida, esa fe que te da, la fuerza del amor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mira, por ejemplo, escribí algo que dijo Goethe, que murió en 1832, y dice, las personas ven en el mundo lo que llevan en su corazón. Completamente cierto. ¿Verdad? Hermoso. Somos como un proyecto, proyectamos de aquí para allá. Entonces, a ver, el significado de la audiofilia, sobre todo, y muchos que le siguen después, humanistas, que ellos vinieron, después de los freudianos, vinieron los humanistas, digamos, Freud fue muy bueno, pero pues hasta donde le alcanzó la vida, llegó a descubrir y se quedó, pues corto, todavía le faltaba. Luego vinieron los humanistas, entre ellos a este hombre que yo admiro profundamente y del cual sus libros me apasionan, aunque he estudiado muchas otras cosas, y se mete a profundizar en cómo está hecha nuestra naturaleza humana. Porque más, fíjate que se daban cuenta, cuando Freud, que llevabas años de terapia y podías describir qué te pasaba, ¿no? Si, este, tengo esta fijación con mi padre, pero no había cambios. Nada más, lo que pasaba... Era identificar. Era identificar. Entonces, podías tener 10 años de psicoanálisis y eras un fregón para tú describir exactamente qué te pasa. Pero, sin ningún cambio, yo creo hoy día que si la terapia no te llega a avanzar y a desarrollar tu capacidad de amar, de ser feliz y de vivir la vida con amor, pues no sirve, ¿no? Ahí lo tienes que ver en hechos concretos. Y además, déjame decirte, yo la gente que conozco de psicoanálisis, que he ido a terapia psicoanalítica, híjole, es todo un tema porque tú vas por un tema en específico, ¿no? Problemas con la mamá por la aplicación de tú las tres, y terminas sacando cada X tiempo un trauma, una carencia, un tema, una situación, y entonces es interminable. Como bien dices, te puede explicar qué es lo que pasa, pero no cómo lo solucionas con el paso del tiempo, ¿no? ¿Cuál es? O sea, no sé, yo nunca he ido a psicoanálisis, ni pienso ir jamás, pero las referencias que tengo, pues la verdad es que la gran mayoría de la gente me dice, la verdad es que hoy te puedo decir que fueron años de tirar, bueno, algunas cosas descubrí, pero fueron años de tirar dinero a la basura, este, y mucha pérdida de tiempo, y además me revolvió muchísimo muchas cosas que ni siquiera quizá tenía que estar moviendo, ¿no? Pero bueno, hago un comentario al calce, porque tú lo que manejas es cognitivo-conductual, ¿no? No, tú eres humanista, perdón, tú eres humanista, y tu terapia puede durar también igual mucho tiempo. Bueno, depende de la persona, mira, es que mi terapia, ahora te digo, la baso, hay diferentes enfoques en mi terapia, por decirlo así. Bueno, hay gente que llega y lo que quiere es resolver un problema. Importantísimo saber escuchar a la persona, lo que ella quiere, no lo que el terapeuta quiere. Entonces, ¿a qué va? Hay gente que quiere resolver un problema, lo resuelve y se va. Hay gente que quiere resolver un problema o conocerse a sí mismo para desarrollar sus potencialidades, y eso puede durar el tiempo que sea, porque el desarrollo humano no termina. Exacto. Entonces, hay gente que dura un tiempo conmigo y después se puede, ya, lo importante es que se da cuenta que cuando entras en este camino, si tú quieres, no tiene fin. Entonces puedes tomar cursos, lecturas, ir a otro tipo de terapias, este, y lo importante es no dejar de evolucionar. Claro. De despertar tu conciencia. Una vez creo que te comenté a ti que... Que he usado esa frase siempre. Sí. Y que tú y yo platicábamos de los despiertos y los dormidos, ¿no? Es que la frase fue, la he repetido aquí en el podcast, que hay gente con conciencia despierta y hay gente con conciencia dormida. Y hacíamos referencia y, pues, balconeo una vez más mi vida y creo que ya la había balconeado con esto, que mi papá tenía, que ya murió, la conciencia dormida, ¿no? Y que, pues, bueno, no era su culpa, ¿no? Pero eso nos había causado, evidentemente, muchas situaciones difíciles porque no estaba consciente del daño que hacía. Exacto. Porque no quería hacer daño per se. O sea, él hacía, causaba daño por una situación de su infancia no resuelta, ¿no? Entonces, y no tenía la voluntad también, porque eso es importantísimo, de ahondar en esa problemática, en esa situación, ¿no? Para salir a trabajarla, ¿no? Que además no se estilaba en esa época. Ya sabes que el psicólogo era para los locos, que se hablaba de las personas con depresión o trastornos como peyorativamente, ¿no? Sí, sí. Sí, yo digo que o vives en automático o empiezas a despertar tu conciencia. Y para hacerlo un poquito más fácil, ¿qué es despertar tu conciencia? Es empezar, casi se podría definir la terapia en darme cuenta. Tú, pues, si vives en automático, vas respondiendo a las cosas de la vida, pues, como... Sí, como cuando uno maneja que ya se habla de apretar el freno y tal. No te lo cuestionas, no te cuestionas, no. Exacto. Sí. Hay gente que naturalmente trae desde muy temprana edad esta capacidad innata de decir, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué sentí así? ¿Qué me habrá pasado a mí? La gente que vive en automático, los demás siempre tienen la culpa. Algo hicieron el otro, el de allá, y no tienen esa capacidad de voltearse a ver y preguntarse. Y no importa que no la tengas, esto se puede aprender. Si la traes naturalmente, pues, ya tienes buen cacho del camino andado, ¿no? Y la puedes traer naturalmente, aun teniendo una situación infantil difícil, dura. A veces hasta eso sirve para entrar en conciencia, ¿no? Así es. Sí. Mira, no me meto a hablar del tema de los niños. Sí, porque si no, nunca vas a acabar. Yo voy a estar feliz. Sí, pero, este, me dijiste... Sí, la conciencia despierta y conciencia dormida. Y que yo te decía que en mi caso, por ejemplo, que tuve una infancia, tú sabes, rasposa, difícil y complicada, a mí me sirvió para eso. A mí me sirvió darme cuenta de lo que sucedía en mi casa, me acuerdo. Y que yo todo el tiempo me repetía, eso no quiero vivirlo. O qué es lo que le está pasando a mi papá. Pero no me cuestionaba tan profundamente, pero decía, ¿por qué está enojado mi papá? Te preguntaba. Sí, sí me preguntaba cosas, pero no ahondaba yo en el paso de mi papá. Ahondé en el paso de mi papá, que siempre lo cuento así, que para mí fue poderoso cuando muere mi papá. Y después me hacen un comentario de mi papá de cómo había sufrido en su infancia. Y de ahí, ahí fue donde mi cerebro hizo el clic y dijo, ah, caray, entiendo por qué mi papá era como era. ¿Por qué mi papá era como era? ¿Por qué mi papá se relacionó con mi mamá? Se te abre un mundo increíble. Increíble. De conocimiento además personal. De conocimiento personal y empieza a nacer en ti al conocer que tu papá traía una historia atrás. Dejas de culpar, de sentirte víctima y entras en una sensación maravillosa que se llama la comprensión amorosa, ya sea de ti mismo o del otro, ¿no? Y te cambia la vida. Así se llama. Es término comprensión amorosa. Sí, hacia ti mismo. Algunos términos yo creo que me los he robado de aquí y de allá. Sí, sí, sí. A lo mejor me los inventas, pero no importa porque al final... Quiero decir lo mismo, ¿no? Qué bonito, claro, claro. Comprensión amorosa de la vida. De la vida. Dos cosas te quiero decir de lo que tú comentabas. De cuando sufres de chiquito. Y también te quiero decir algo de la biofilia de ti, por ejemplo. Que yo te he dicho... Lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Porque no es el bonito. Además es el bonito. Sí. Así es el balconeado. Yo te he dicho a ti que tú eres una biófila innata, natural, que naciste así. Y fíjate que eso se ve desde el nacimiento. Cuando yo me entrené, nos llevaban a los cuneros. Y, por ejemplo, los cuneros, eso se llama el temperamento. Con eso naces y es el ADN de tus ancestros y lo que te toca a ti. Por eso en una familia puede haber uno, por dividirlo en estos términos, tres necrófilos, dos biófilos, aunque no sean de los mismos padres, pero no heredan el mismo ADN, ¿no? Y yo, desde que te conozco, te veo todos los síntomas de la biófila clásica. ¿Qué quiere decir eso? Así como el necrófilo no quiere decir que se quiera morir necesariamente, la biófila es la que desde niña, como tú, eras inquieta, querías preguntar, te atrevías, te arriesgabas, vital. Seguramente por eso estoy segura que te buscaban las amigas, eras muy atractiva, aparte de que siempre has sido bonita, pero lo más hermoso de un ser humano, lo más hermoso es la vitalidad. No sé si has visto que hay parejas que dices, ay, ese guapérrimo y esa feita, este, bueno. Es que lo más atractivo de una persona, claro, en nuestra cultura la belleza y cambia de estilo según la época, pero más atractivo es alguien que aunque no sea tan hermoso por fuera, es vital, va hacia la vida, es biófila. Que no tiene que ver, bueno, sí con energía, vamos. Con energía, claro. Con energía, sí. Sí, pero por ejemplo, hay gente que no la tiene y en una terapia puede aprender. O sea, ahorita voy a eso porque tiene que ver con la depresión, si nos da tiempo. Sí, sí. Este, y hay gente como tú, como yo, que nace biófila, que desde chiquitas éramos más amorosas, quizás más cálidas, más simpáticas. Te gustaba la gente, te gustaba salir y fuiste creciendo y seguramente fuiste rebeldona, porque te atrevías, te arriesgabas, te gustaba el cambio, un poco la adrenalina, ¿no? Mucho. Sí. Aventureras. Aventureras. Ahí, aunque no parezca, ahora soy la niña buena de la casa, pero le saqué canitas a mis papás. Pero, este, la, a diferencia, la gente que nace así o se hace necrófila, no quiere decir siempre que se quiera morir. Eso ya lo vamos a ver en la depresión. Bueno, lo que quiere decir es que a veces desde chiquitos son inhibidos, no les gusta cambiar de rutina, prefieren no arriesgarse, buscan la seguridad, este, todo lo que sea movimiento. Les disturba, sí, se espantan un poco. Por decirte algo, prefieren irse a su camita con un cocol, que irse a de parranda o, este... Tímidos. Tímidos, casi nunca se atreven a desobedecer. Ay, Fromm tiene un libro maravilloso que se llama Ensayos sobre la desobediencia. Él dice que, que si siguiéramos siendo los niños obedientes que nuestros papás, nuestros papás se hubieran querido, pues no hacemos nada en la vida. Sí, no, nada, por supuesto. Tenemos que desobedecer. Sí, claro, claro. Romper las reglas, que es parte de la adolescencia. Exacto. Ese es un síntoma de salud. Aunque mucha gente dice, ay, este niño, ¿no? Sí. Este... Y no es bueno ni malo. No. Es... Eres. Punto. Una de las cosas que es bien importante... O sea, se dificulta más la vida. Exacto. Pero, fíjate, es tan maravilloso el ser humano, yo entre más lo conozco, más lo admiro, de cómo estamos hechos. Sí. Porque te haya tocado, y ahorita voy a lo que me dijiste, de cuando te toca difícil, te haya tocado lo que te haya tocado, a través de todos los nuevos descubrimientos. Y mira que nos falta mucho, sobre todo en el cerebro y en la naturaleza humana. Todo lo que no tuviste, lo que te faltó, lo que te dolió, las carencias, etc. Tienes chance de llenarlo tú en el proceso de tu vida. ¿No es una maravilla? Es una cosa increíble. Claro, o sea, lo hemos platicado en otros podcasts de distinta manera, ¿no? Es como hacer una, ¿cómo se dice? Un reseteo. Exacto. Un reseteo de la computadora de tu cerebro de todo lo que vienes cargando, ¿no? Exacto. Como para limpiarlo y pasarlo de estas cosas que además muchas veces como negativas, que algunas quizás ni siquiera son tan negativas, y que te han llevado a donde estás y has aprendido de ellas. Y la otra parte también, ¿no? Que son todas estas situaciones que te hacen crecer. Sí. Que como siempre he dicho, en las crisis, y como todo el mundo lo dice también, es donde más creces. Hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, no quedarte. Sí. ¿No? Por ejemplo, un necrofilo viene una crisis y... Ok, se agacha, se agachó. Sí, le da miedo. Te digo, si quitamos el juicio, así es. Sí. Pero todos podemos aprender, claro, con el objetivo, claro, de que venimos aquí a ser felices, a vivir mejor. Claro. No venimos a sufrir y a pagar quién sabe qué cosas y eso es la ley del karma, pero para sufrir, yo no estoy nada de acuerdo. Me he metido a estudiar eso y sé que, pero ese es otro tema, la ley del karma es una ley de amor y es por amor y luego un día hablamos de eso. Pero, te voy a decir, vamos a suponer que tú, no, no vamos a suponer, tú tuviste cosas muy duras de niña, etcétera, y aprendiste de ellas, ¿no? Vamos a suponer que aquí hay otra persona que le fue, bueno, casi no existe, pero vamos a suponer que fue casi lo ideal. Que la quisieron, la amaron, lo que formo un yo fuerte, que son tres As, la amaron, la aceptaron, la aprobaron. Sus padres tenían una bonita relación, este, ideal. Llega un momento, como todo en el ser humano, no hay una edad exacta, no hay, pero normalmente cuando empiezas a tener eso de razón y a preguntarte algo, por lo menos que quiero estudiar, si no es que quién soy, que aquí, por lo menos a partir de cero, a ver, te lo voy a poner así, al llegar aquí, que ya no somos chiquitos, que tenemos nuestra autoimagen de lo que nos dicen que somos, etcétera, llegamos a un punto donde, haz de cuenta que te dan los tres barriles, que te llenaron aquí, tus papás, la sociedad, los amigos, la familia política, etcétera, la imagen que te dieron de ti, cuando llegas aquí, te vuelven a dar esos barriles y te dicen, a ver, tú ahora tienes que ponerle fondo a tu barril de amarte a ti misma, que hay que desmanuzarlo, porque así el amor nada más es, a veces se confunde con mi apapacho. Aceptarte y aprobarte, sino, como estas son tres cosas que necesitamos los seres humanos, andamos buscándolos, pero con un barril sin fondo. Si tú no le has puesto fondo a tu barril, hace conocer gente que está, busque y busque la aprobación y busque, y aunque la tenga y la tenga y la tenga, no está satisfecho, no se la cree, no tiene autoestima, no, porque no le he puesto fondo a su barril. Es el sostén, es como cimentar, no tu cimiento. Exacto, y entonces sí, si te dan, te ayuda a llenar. Pero ya lo tienes de todas maneras. Ya lo tienes. Ya nada más es como un apoyito, ay qué padre, qué bonito que me dijo, pero yo ya sé que me siento segura, que tengo estas cualidades, etcétera, etcétera. Son adaptarte, aprobarte, no, aceptarte. Aceptarte, aceptarte va con el ser, aceptarte porque soy, y aprobarte, que es con el hacer, y amarte, que de una vez completamos esa parte, uno aprende a amarse a sí mismo, y lo que haces para acá lo haces para allá, y al otro a través de conocimiento, que es el autoconocimiento, que de ahí parte todo, es cuidar, aprender a cuidarte, no nada más físicamente, también entra en eso, pero cuidarte, cuidar tus emociones, cuidar lo que te ayuda a crecer, ese tipo de cuidados. Respetarte, que aquí el significado de respetarte es dejarte ser, por eso te tienes que conocer, ser, porque si no, cómo te dejas ser, y no es hacer, ser, responsabilizarte, quiere decir desarrollar la capacidad de responderte. Cuando tienes una amiga, y tú tienes, seguro hay unas que dices, esta me responde, ¿qué quiere decir eso para ti? Sí, que está leal a mí, y que en todo momento, si yo le llamo a las 4 de la mañana, le digo, nos tenemos que ir a Puerto Vallarta, en Cadas, y se viene conmigo, sí, claro, una persona leal a ti, ¿no? Eso sí, lo desarrollas tú contigo, que tú digas, estoy necesitando esto, ¿cómo me lo doy? Para bien, obviamente. Claro, claro. Si tú te sabes responder, entonces sabes responderle a otro. Y esas son las cuatro cualidades del amor, que hay que, si las desarrollas, no te quedas de otra, te amas, y amas al otro. Están hermosas, ¿eh? ¿Verdad? Conocimiento, cuidarte, cuidar tus emociones, respetarte, y responsabilizarte. Y responsabilizarte, estamos hablando de responsabilizarnos de lo que decimos, lo que hacemos, de llenar mis necesidades, por ejemplo, de llenar esas tres A's, no estar buscando en otras personas llenar esas tres A's. Ah, es que la palabra responsabilidad es hermosísima, si te das cuenta. Hermosísima, pero tenemos una idea nefasta. Pero es muy difícil llegar a eso, sí, totalmente. Yo me acuerdo que responsabilidad para mí era llevar el cuaderno, llegar temprano, no. ¿A quién nos referimos a eso? De tus actos, de lo que dices, claro. Ser coherente, ¿no? Exacto. Si yo me hago responsable de lo que digo, porque soy coherente con lo que siento, y con lo que pienso, y con lo que hago, ¿no? O sea, como que conjuntar todo ese... Exacto. Sí, todo. Es difícil. Es difícil, y como puedes ver, alguien que no trabaja en su autoconocimiento, pues no puede desarrollar nada de eso. Claro. Entonces, pues no se hace responsable, echa culpas, y bueno, todo lo que se deriva de ahí, ¿no? Y además habla justo del amor propio, el amor que te tienes, totalmente, ¿no? Que es muy diferente al egoísmo, estamos hablando. Sí, y además cuando llegas a ese amor propio, que tiene que ver con todo esto, que ahorita vamos con los otros puntos que me encantan, sobre todo el hacer y por el ser, ¿no? Claro que es mucho más fácil llegar a estar feliz, estar en paz, estar en calma, porque entonces todo es coherente, todo absolutamente, lo que eres, lo que muestras al mundo, y vas mucho más ligera. Claro. Fíjate, no sé si te ha pasado, seguramente sí, en diferentes etapas de mi vida hay valores que han sido los más importantes para mí, por ejemplo, en algún tiempo el valor de la amistad. No quiere decir que hoy no. Sí, sí, sí. Pero en este momento de mi vida, a esta edad, la congruencia me parece uno de los puntos básicos, donde tú, tú misma puedes decirte qué tan buena persona o qué tan, si ves que eres congruente con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Hay gente que habla muy bonito, te puede hacer muy bien escucharla, y a la persona que escucha no le va a hacer ningún daño, pero la persona que, y muchos que se dedican hasta la terapia, y que sus vidas son tremendas. Sí, totalmente. Bueno, ponías el ejemplo de la amiga, ¿no? La amiga que te está diciendo todo el tiempo, es que, no, mi amor, yo te adoro, te quiero cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, si me quieres hablar a las tres de la mañana, y lo dice, y lo dice de mal, en frente de todo el mundo, y cuando le hablas a las tres de la mañana, híjole, ¿qué crees? No puedo, tengo que levantar a las diez, pero no tengo que dormir siete horas más. O sea, sí, 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 mucho sicón, mucho sicona en este mundo, sí, claro. Exacto. Sí, 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 sí. El amor con hechos. Sí, totalmente, se demuestra así es, en todo. Sí, no con buenas razones. Con los hijos, con la pareja, con los amigos, hasta con la chamba, con tú, sí, sí, totalmente. Y fíjate, ya otro día hablaremos de la pareja, pero luego nos vamos, las mujeres, no te puedo decir lo que decía mi maestro, porque es muy pelado, pero decía que las mujeres teníamos en el oído lo que te da placer, pues, ¿no? Y nos llevábamos por, y sí, las palabras bonitas, que me dijo que me quiere y que solo más. Son muy románticas, más románticas. Y con hechos, a ver, con hechos, no me habla, me deja plantada, no sé, pero a mí me ha tocado que salgo con alguien y de repente no me preguntan ni mi nombre, porque no le queda de otra. Sí, 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 sí. Pero habla y habla y habla y no le importa en lo absoluto qué hago, qué me gusta, qué no me gusta, y digo, este, pues no le interesa ni un pepino. Sí, claro, claro, totalmente. Entonces, el amor con hechos. Sí. Pero bueno. A ver, entonces, estábamos. Vamos a cerrar un poquito y luego volvemos, si quieres algo, a los biófilos. Sí. Los biófilos prefieren construir los, voy a decir necrófilos, aunque suena muy feo, pero para poderlo definir, prefieren destruir. ¿A ellos y a los demás? Y a los demás. Es igual. Lo que es para acá no es para allá. O sea, por ejemplo, mira, tú fíjate y verás, si tú eres muy severa y criticona contigo misma, pues eso va a ser, es lo mismo que puedes hacer con el otro, ¿no? Claro. Si tú eres muy mangancha contigo, pues así vas a ser con el otro. Entonces, construir y destruir tiene mucho que ver con una de las capacidades humanas, que se llama la libertad, pero no la libertad de hacer lo que me da la gana. Ese todavía está en la parte animal, en la parte instintiva. La verdadera libertad quiere decir la capacidad de elegir lo que es sano para mí. ¡Qué fuerte! Y no siempre elegimos bien. No. A veces nos vamos por lo que en el momento necesito, aunque después quién sabe que no me pase, pero ahorita me urge, ¿no? Este, bueno, eso por ejemplo es construir. Un agente destructiva o necrófila prefiere satisfacer un deseo momentáneo, aunque luego le haga daño, ¿no? Y es una constante. Y es una constante. Así está todo el día. Exacto. Si una persona así entra a terapia, puede desarrollar la biofilia. No la trae de nacimiento, pero la puede desarrollar. ¿Y cómo la desarrollas, Marce? Me parece un poco complicado, ¿no? Sí. O sea, porque de ver todo negro y de ser agente y de tener... Porque además no sé si se dan cuenta, no se dan cuenta. Se dan cuenta que algo está mal en ellos, ¿no? Solamente hasta que llegan a terapia, así tú de plano le sueltas el diagnóstico. ¿Tú eres necrófilo? De entrada no, porque no vuelve. Te quedas impaciente. Claro. Ok, entonces, ¿cómo lo manejas? Mira. Porque tú eres súper dulce, ¿no? Te imagino diciendo, bueno, siento que eres un poco negativo. Que nunca ves la luz al final del camino. ¿Cómo lo manejas? Mira, te voy a decir, sí es cierto que mi estilo es más dulce. Muy amoroso. Yo tengo pacientes que me dicen, oye, Marce, este, me mintaste la madre ahorita, ¿verdad? Y hasta te voy a dar las gracias. Sí, claro. Es mi estilo. Y no aprendí así, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí, bueno, no importa. El chiste es que sea tu estilo. Sí. Pero yo no voy a engañar a un paciente. Pero sí me doy cuenta cuando el paciente, para poder ver, algunos, ¿no? Para poder recibir esa información, primero necesita ver alguna luz en su vida, algo bueno que hace o... Sí. Entonces, o a veces necesitan culpar, 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 y llega un momento que le digo, bueno, ya, basta. A ver, tú que tienes que ver en todo eso. Ya, es de mal. Pero hay personas que necesitan primero pasar por ahí, o ver, es que hay personas que son tan negativas, tan destructivas, tan necrófilos, que si le enseñas así su espejo... Se van, sí, no regresan. O entran en una angustia tremenda, en una depresión, en una desesperanza, porque ve todo negro. Entonces, todos los seres humanos tienen, aunque sea poquito, pero algo bueno. De las dos también. De las dos, pero hay gente que tiene poquito de lo destructivo o necrófilo, y hay gente que tiene tanto necrófilo o tanto destructivo, tanta negrura, que es importante que le ayudes a encontrar algo bueno para que tenga donde pararse. Entonces, cuando encuentra alguna cosa... Y siempre hay, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Es de las pocas veces que yo uso el siempre o el nunca. Sí. No, pero ¿sabes qué? Qué bonito que lo dices, porque la gente que nos está escuchando, que sienta que palomea las cosas de un necrófilo, que como en resumen sería la persona que ve todo negro. Sí. Pero además, ¿qué hace daño o no? O sea, ¿cuáles serían las cinco características como primordiales que tú ves en un necrófilo? A ver, por ejemplo, la persona que... Digo, para que vean si se identifica el chico. Sí. Una persona que se ofende mucho. Es que te estuve llamando y no me contestaste. Este... Y que difícilmente piensa, ay, a lo mejor estabas ocupado... O sea, egoísta. Egoísta. También. Y que supone... Y normalmente supone en negativo. Sí, sí, sí. No me querías contestar. Claro, claro. No está pensando que igual está operando un paciente. Exacto, que está ocupado. O que... Claro. No sé si te ha pasado, pero a mí a veces me ha olvidado el celular. Sí, que lo tienes en silencio. Pero... Yo en la terapia lo tengo en silencio y hay pacientes que me dicen, ay, es que te estuve hablando y... Pues sí, pero cuando... Pero ahí va la segunda. O sea, piensa negativamente ante cualquier suceso. Y cuando es de su lado, entonces sí lo entiende. O sea, si yo... Por darte el mismo ejemplo. Si yo contesto una urgencia con alguien con esas características, aunque se ha enojado conmigo porque no le contesto, se enoja ese contexto. Claro, claro. Ahí, a ver, lo que está de fondo, 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 es que no ve. Nomás ve lo que le pasa a él. Claro. ¿No? Sí, sí. Y normalmente culpa. Y tiene... O sea, para todo lo que le pasa, tiene pretextos o tiene justificaciones. Justificaciones, sí. ¿No? Bueno, es que me dolía muchísimo no sé qué y entonces no pude... Pero si a ti se te hace un poquito tarde, entonces... Te alarma de todos, cañón. Me entiendes. Mi exmarido decía que tú lo conoces bien, la famosa ley del embudo. Pero él decía que yo hacía la ley del embudo. Que... No, perdón. A ver si sí. Y yo quiero... No, no, yo lo sé, yo lo sé, no, pero... Pero, por ejemplo, eso del celular, que es un clásico, digo nada más como paréntesis, porque a mucha gente le pasa, ¿no? Yo les decía a todos en mi familia, oigan, es la hora de la comida, procuremos, ¿verdad? O sea, es más, prohibido el celular o la comida, porque me parece que es un momento donde tenemos que honrar este momento familiar, la plática, ¿no? Escuchamos. Es un momento donde estamos los cuatro con los cuatro, así que no hay celular. Exacto. Y entonces, de repente, ya sabes, mis hijos no, porque no les decían, dame tu celular. Pero yo sí, de repente, sonaba el celular y, por un tema de mi hermana, yo empezaba a hablar de... Y me decía, ¿por qué tú sí? Y yo, pues, porque quiero ver nada más si es mi hermano o no es mi hermana, ¿no? Sí. Y cuando él lo hacía, yo también, pero yo mal. Decían, no, 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 no. Sí, pero es una cosa de trabajo. Le digo, no, aquí nadie puede usar el celular. Pero entonces decía que porque yo sí me lo permití hacer. Y tiene toda la razón. Ahí tiene... Yo tenía una justificación, claro, yo tenía una justificación de peso. Real, sí, de peso. Pero él también la tenía de peso, porque era lo laboral. O sea, teníamos un término de eso. Esa es otra, este... O sea, si puedes, dices que puedes combinar, entonces, yo ser una biófila que tiene un poquito de necrofila. Sí, rasgos, claro. La necrofila, perdón. Sí. Es más, eso es lo natural, lo humano. Ok. No hay nadie totalmente biófilo. Ok. Tienes rasgos, como de todo, ¿no? Es que si tú buscas biofilia, yo creo, me imagino, en un directorio, biofilia. Ok, con él. Ok. Biofilia. Vas a encontrar, me imagino, amor a la naturaleza. ¿Cómo? Pero, Fromm, sí parte de ahí, porque es sociólogo. Fromm se da cuenta... Voy con algo demasiado filosófico, pero luego lo desmenuzamos en otra ocasión. Fromm se da cuenta que el ser humano está hecho... que le hace bien vivir en la naturaleza. Y fíjate, desde ese tiempo, él dice que vivir en tanto cemento y concreto y todo no nos hace mucho bien. No nos limita a desarrollar esas potencialidades. Y de ahí parte, pero luego va estudiando y se da cuenta que no es lo único. Y entonces, él habla de esta teoría. Y entonces, si tú buscas la biofilia descrita por Fromm y los humanistas, entonces ya te vas a encontrar todo esto. Pero si no, vas a ver el amor a la naturaleza, a las plantas, a los seres vivos, ¿no? Sí, lo buscamos por ahí. A ver, pregunta, para volvernos a encarrilar. Cuando uno, o sea, uno puede, más bien, si uno es biofilio, biofilio, ¿o cómo se dice? Sí, biofilo. Biofilio. Desde pequeño, sufre una depresión. Es más fácil, que sea una pregunta absurda, pero, ¿es más fácil que salga de la depresión? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? No, sí tiene. Bueno, déjame decirte. No, sí. Te va a ayudar esa tendencia a esa actitud. Eso no quita, que depende del tipo de depresión que tengas, porque puede ser orgánica, física, te van a tener que medicar, si es emocional, reactivo. Hay muchos tipos de depresión, si quieres luego te las menciono. Sí te va a ayudar, obviamente, que en algún momento podamos accesar a esa actitud biofila. O sea, vas a tener más la voluntad, por decirlo de alguna manera, de salir adelante, mientras que el necrófilio, ¿necrófilio? Necrófilo. Necrófilo. Está muy complicado esto. Sí, va. El necrófilo. Sí, el alegre y el triste. El alegre y el complicado, le vamos a poner. No, pero está bien. El que ama la vida y el depresivo. Exacto, y el que no la ama, porque el necrófilo no siempre es depresivo. O sea, es más bien un tema de actitud, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene más la voluntad. Sí. Esta persona, la que ama la vida, de salir adelante, de buscar ayuda, de encontrar caminos, de buscar esas cosas, puede ser más funcional, podríamos decirlo así. Sí. Ok, ok. Ahora. ¿Y el que no? Y el que no. O sea, todo lo que ves en terapia es más personas con... De las dos. Ah, de las dos. De los dos. Ok. De los dos. Sí, de los dos. ¿Y en tu experiencia? En mi experiencia, sí he encontrado con que es más fácil ir accesando, ¿cómo te diré? Ir acompañando a la persona para que al ir saliendo se pare más en esa actitud de amor a la vida. Y entonces, te lo voy a poner un ejemplo concreto. Sí. Yo, alguien que tiene más desarrollada esta parte biófila. Bueno, y si no, parte de mi trabajo es acompañarlo a que la desarrolle. Sí. Pero si ya la trae, nos ayuda. Por ejemplo, llega un momento en la depresión, ya sea del tipo que sea, si estás medicada, pues cuando ya llega el punto de la medicación a que ya le puedes pedir a uno o a otro, a un biófilo le digo, a ver, a partir de hoy necesitamos que hagas un poco de ejercicio. El biófilo, normalmente te va a decir la siguiente sesión, ya empecé dos veces a la semana. Muy bien. Pero nada más pude, no importa, va bien. Sí. El necrófilo va a llegar y te va a decir, no pude, es que me cuesta mucho trabajo. No tengo tiempo. No tengo, sí, no me dio la fuerza, no me dio la energía. Y tú lo tienes que entender, que no te están mintiendo, ¿no? Porque acuérdate que el biófilo tiene, ama la aventura de vivir. Y, bueno, y el triste, que no ama tanto la vida, todavía. Como no la ha gozado, no ha sentido lo que es el gozo de la vida, no ha visto la vida como una aventura, sino como una carga, pues tampoco tiene muchas ganas de vivir. Yo a veces les digo a una persona deprimida o con esta tendencia, le digo, a ver, y sobre todo si tiene algún instinto suicida o... Y aunque no sea tan grave, digo, a ver, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Vivir o morir? ¿Tú qué crees que me contesta? ¿Morir? Y, claro, es que dejarte morir, pues es más fácil. Claro. Si ya no tienes que preocuparte por nada. No tienes que hacer esfuerzo. De nada. Sobre todo la vida. A ver, vamos a entender por esfuerzo que no siempre es desagradable. Pero cuando quieres vivir una vida en plenitud, con paz interior, amando la vida, necesariamente hay que esforzarse. Claro, totalmente. ¿Así solita? No. Ahora, ¿puede ser amante de la vida y de repente convertirte en una etapa adulta, después de pérdidas o en una persona no amante de la vida? Sí, claro. ¿Un necrófilo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay síntomas? Claro. Es más, tengo pacientes que llegan y dicen, es que me desconozco porque yo toda la vida fui, amaba la vida y me encantaba salir y hacer y tal, y ahora me doy cuenta que tengo pensamientos negativos. Estar encerrado en casa. En casa. Lo critico mucho, a veces, aunque sea nada más conmigo, pero digo, ay, mi hermano, mi amigo. Y además con los demás. Estoy siendo una fea gente. Sí, una fea persona. Y puede ser una etapa de tu vida. Claro. Ok. Ahora, ¿cuáles consejos nos darías? Porque ya tampoco nos darías. Tal que se lo fue, pero volando el tiempo. A toda la gente que nos escucha, que está saliendo de una depresión y que sigue en tratamiento o gente que no está en tratamiento y que cree que trae, que esto es bien importante, una depresión. Y lo que tampoco tocamos, que lo vamos a mega resumir, la distimia, ¿no? Que es lo que yo comentaba el otro día, que siempre lo explico así, porque así me lo explicaron, que es el cuadro precioso. Ay, qué bonito, siempre está feliz y contenta y tal, porque yo la tuve, la distimia, pero atrás hay mucha mierda, ¿no? O sea, te sientes triste, abrumado, desesperanzado, pero eres funcional, sales a la calle, ves a tus hijos, sonríes, vas a fiestas. O sea, yo hacía todo eso, pero era como una cosa nostálgica de mi ser. Algo así que me hacía ruido. No era una cosa tan profunda, pero siempre me hacía ruido. Fue una temporada de mi vida. ¿Cómo hacerle? Para toda la gente, porque yo creo que tus consejos, mi querida Marce, le van a cualquier persona a la que no puede ir a una terapia y quiere retomar este amor a la vida y tener esta voluntad de salir adelante poco a poco. Que yo sé que hay casos crónicos donde hay, sí, es terapia y es pastilla. O sea, es psicólogo y es psiquiatra, aunque no hay forma, ¿no? Pero para toda esta gente que va de salida, ¿cuáles serían las recomendaciones? Mira, sí, ahí te va. Primero tenemos que saber que para amar la vida, para estar contento, es un acto de voluntad, ¿no? Luego, si nos da tiempo, les digo cómo se puede desarrollar la voluntad, con unos tips rapidísimos. A ver, si quieres una vez, porque si no nos saltamos, regresamos. Pero acordémonos que es una decisión. No es, ay, yo no tengo amor, no puedo dar amor. Tú puedes decidir construir esa capacidad de amar. Es un acto de voluntad. A ver, rapidísimo. Por ejemplo, María Montessori decía, ¿quieres desarrollar algo, conseguir algo? Número uno, defines qué quieres. El objetivo. Decir, define, exacto, defines el objetivo. Amar la vida, o no sentirme deprimido, pero si ese punto no lo puedes poner en una frase, no puedes seguir al siguiente punto. O sea, ese es el punto de partida, porque si no, no hay rumbo. No hay rumbo, sí. Y tiene que tener orientación, sentido y orden, ¿no? Entonces, el segundo punto. Este creo que no va en orden, pero ya que defines lo que quieres lograr... ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? Sí, gracias. El tercero importantísimo, porque acuérdense que la mente es casi todo, ¿eh? No permites no negociar. O sea, una vez que lo defines, por ejemplo, voy a poner algo muy fácil. Quiero tener más condición. ¿Cómo? Tengo que salir a caminar, a hacer ejercicio. Tres, no negociar. Me levanto y si tú permites que tu mente diga, híjole, hace frío, mejor empiezo mañana, ya, ya te molaste, ya valió. No negociar. Y el cuarto, hacerlo. Claro. ¿Hacerlo? Hacerlo. O sea... Tener constancia. Sí. ¿No? Sí, y no posponer, o sea, no decir, como casi siempre, el lunes. Claro, claro, claro. El lunes empiezo la dieta, el lunes, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿parece fácil? No, no es fácil, yo lo he hecho muchas veces, así que digo, bueno, ya voy a regresar al senderismo, entonces ya estoy, no, con mi maleta, así, ya, ya, mis, mis palos y todo, digo, bueno, este fin de semana vamos a entrenar tantito al desierto de los leones. Entonces, próximo fin, me inscribo, ya sabes, a listas, ¿sí, guatla? Sí. Ah, bueno. Llega el viernes, el jueves, digo, híjole, no se va a poder. Sí. No. Te voy a decir por qué. Pero es falta de disciplina, Ana, también es una... Y además nos enseñaron a que la disciplina, bueno, yo no sé, pero a mí te ha de haber pasado una etapa de mi vida donde decían disciplina y yo sentía el que hubo así de... Sí, no, 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 no tiene por qué ser tan... No, al contrario, la disciplina te da libertad. Claro, claro. Porque teniendo disciplina y siguiendo estos pasos, logras lo que se te dé la gana. O sea, pero yo he visto que a veces tú te pones unas metas y me gusta, eres ambiciosa y por eso has logrado lo que has logrado y eres quien eres. Ay, no, no, no. Pero a veces te pasa, Ana, no, al revés. ¿Cómo que alista así? Sí, yo quiero... No, nunca he subido, ¿no? No, que se echaste el camino a Santiago. Sí, pero es un ejemplo súper... Pero, sí. Pero no, nunca he subido. Eso va para todos. Camino mucho, eso sí. Mira, por ejemplo, uno de mis pacientes ahorita con discapacidad motriz empezó a seguir estos puntos, no podía y le digo, a ver, pero ponte algo sencillo. Claro. Y le puso una cosa, gustarse de la cara, porque desde que tuvo el accidente no quería verse en el espejo, le cortaba el pelo a su esposa y... Lo primero que puso fue atreverme a, con mi silla, ir a la estética y que me corten el pelo como me gusta para sentirme guapo. Qué maravilla. Ah, voy a aprovechar esto que tiene que ver con la depresión. Cuando tú sigues esto y logras, aunque sea cortarte el pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas pequeñas, sí, tampoco. Lo que vas construyendo es la fe en ti, la fe racional, en sí puedo. El depresivo, o cuando caemos en depresión, te ha de haber pasado, a mí también, yo también he estado deprimida. Cuando estás en la depresión, dices que no puedes. Sí, claro, ¿no? Síntomas de la depresión. Baja de autoestima, sientes que no puedes, que es eterno, que no vas a salir de ahí, desesperanza. Es ganas, no tienes nada de ganas de nada. Voy a decir algo, porque ya nos queda... Pero, algo muy práctico, independientemente de si se medican, si no, si van a terapia, si no. Los pensamientos y el diálogo interno. Básico. Ah, básico completamente. Pero eso es bien difícil también, ¿no? Bien difícil. Parar la ardilla y parar al diablito y parar a quien todo el tiempo te está, este, que eres tú al final, pero... Lo que piensas es lo que eres. Sí. Pero, te voy a decir algo. Vamos a empezar dándole a la gente lo esperanzador de esto. Claro, claro. Sí es muy difícil, porque se logra a través de observar tus pensamientos conscientes e inconscientes. Entonces, para ser consciente de lo inconsciente, al llegar hasta ahí, pero puedes empezar por escuchar tu diálogo interno. Ya después, si quieres ahondar en eso, para mí la meditación ha sido básica para... Me encanta que lo digas, porque a todo mundo que está en el mundo de la meditación, dedicándose a cualquier cosa, aquí estuvo un neurocientífico, meditación. O sea, todos, cuando realmente meditan, como mi productor también, que es... Tú también, Lalito, meditas poquito, pero aquí es un sensei, casi, casi. Y toda la gente que conozco que está en ese camino, le cambia la vida. Sí. ¿Sabes por qué? Y a ti. Sí, a mí me ha cambiado la vida y es... Máster. ...mi herramienta más poderosa, porque a la hora que te sientes a meditar y aprendes en una meditación donde te enseñen a observar tus pensamientos, por ahí se te cuelan los... Inconscientes. Los inconscientes. Entonces, bueno. Y lo importantísimo, y lo que te saca de la depresión, es cambiar tus pensamientos negativos. Se va a oír muy fácil, sí se puede, pero hay que practicarlo. Sí. Tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Sí, que parece mucho como del libro de Sammons. Gol. Sí. Pero es cierto, es cierto. Es complicado, es complicado porque tuvimos un neurocientífico y ese tema, ya sabes que a mí me encanta mucho el tema de la mente y hablaba de esta cantidad de ocho mil y tantos, no sé, pensamientos. Entonces, unos tenemos más que otros que tenemos al día y que la gran mayoría son en negativo y que tú te das cuenta, es una cosa terrible, porque es una constante de la que no tienes conciencia. O sea, lo explico así, yo creo que lo platicaba también ese día, tú te levantas y empiezas ya a tirarte, a matar, ¿no? Qué hueva, qué flojera, ¿no? Y pasas por el espejo y qué fea y qué gorda. Híjole, ya, híjole, tengo una junta a las tres, pero no voy a llegar, bueno, o sea, es negativo, negativo, negativo. Y cuando haces consciente, porque después pensamos que tiene que ser una cosa bien negativa. Ay, qué bárbara, soy bien, este, este, mala, bien ojeta. No, 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 son pequeñas cositas que yo decía, si hiciéramos una lista desde que nos levantamos, nos espantaríamos. Porque si hacemos la de positivo y la negativo, ganan las negativas. Siempre van a ganar el tráfico, pero qué hueva, pero cómo toca el claxon, pinche histérico. O sea, todo el tiempo, porque no es solamente lo que nos decimos, es lo que decimos también afuera. Exacto. Todo eso hace... Hacia acá y hacia allá y te vas llenando de basura. De mierda. Basura de mierda. De mierda. Y... Y de lo positivo, poco. Entonces, haz de cuenta que te estás llenando de basura. Claro. ¿Cómo se sentiría alguien atascado de basura? Me canta ese ejemplo cuando dices, y lo dijo el otro día quien estuvo aquí, que tú lo viste también, Alfredo. Ah, sí. Que dijo una cosa poderosa y que yo, y que tú, y la hemos platicado ya. Si nosotros nos habláramos como le hablamos a ese amor, a nuestra mejor amiga, a nuestro hijo, a la pareja que realmente amamos, si nos habláramos así seríamos otra persona completamente distinta. Porque a la otra sí le dices, pero estás preciosa, pero qué inteligente eres, pero lo vas a lograr, pero sí vas a poder. Y a nosotros no vas a poder, estás horrible. O haces... O haces... O haces algo así, de libro, de receta, este... Sí, sí, sí. Tip para ser mejor persona, pero, bueno, y es algo donde se puede profundizar. ¿Cómo te cachas y cómo le haces? ¿Te cachas? A ver, un ejemplo. ¿Te cachas diciendo qué bruta fui? Sí, sí. Qué estúpida soy, cómo sigo con él. A ver, yo a veces pensaba, eso, como trabajé con niños, decía, ¿eso le diría a uno de mis niños? Pues no. ¿Cómo le diría? No te preocupes, la próxima vez lo vas a hacer. Nadie es perfecto. Claro. No le mentiría si la regué, si lo hice mal, tengo que tener los calzones y decirme, la hice de la patada esta vez. Pero eso, ahora sí que no me define como se dice hoy, ¿no? Totalmente. Eso no me voy a decir que siempre lo voy a hacer mal. Sí, que soy una estúpida siempre, que soy... No, por supuesto que no. Además, ni siquiera son cosas... Yo creo que nada en la vida, digo, a menos que cometas de verdad un error carrafal como matar a alguien, ¿no? Pero creo que cuando nos permitimos más ser, ser humanos imperfectos, la vida es mucho más ligera. Uy, sí. Y cuando nos cachamos en esas pequeñas cositas y de verdad le reflexionamos, decimos, es que, güey, también, entiéndelo, viniste a aprender, no lo puedes saber todo, no lo puedes... No, todo lo puedes hacer bien. O sea, yo estoy en ese punto ahorita, ¿eh? Yo ahorita voy... O sea, sí me castigo en un tema en particular, pero ese castigo que yo me doy cuenta porque escribo mucho sobre lo que me pasa en ese tema en particular que es. No voy a decir cuál, pero aquí mi equipo sí sabe. Me encanta porque al final del camino lo estoy trabajando tan, tan, tan a fondo que estoy entendiendo muchas cosas de las que yo vengo cargando de la infancia. Si no hubiera vivido eso, no hubiera encontrado esto. Entonces, hoy lo agradezco. Y, pues, bueno, ha sido un tema muy complicado hoy en mi vida, pero, pues, tampoco es que me... O sea, en eso en particular nada más es donde digo, híjole, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy...? Pero en lo general sí trato de ser, pues, sí, propositiva, pero no pasa nada tampoco. Si te caes en un bache y te cuesta trabajo ahí salir, ¿no? Mientras tengas... Y además, si encuentras algo horrible tuyo... Claro. Este... No siempre es malo. No siempre es malo. A veces se puede cambiar o llegar a una comprensión amorosa de por qué... Porque eso es decir, no que seas mangancha, no... Y si puedes, porque mira, para que te ames y te tienes que caer bien, te tienes que gustar. Claro. Si eso no te gustó de ti, pues, está teniendo que repetirlo, ¿no? Además de que no te puede gustar todo de ti. Pero básicamente... Claro, lo ideal es que sí por el amor propio, pero puede ser que alguna cosa, pues, la tengas que trabajar y tampoco pasa nada. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, mi Marce Preciosa, pero entonces, importantísimo, acto de voluntad. Es lo primero que tenemos que hacer, que es el punto de partida, poner un objetivo, cual sea. Que además lo bonito me imagino que es que cuando vas logrando el objetivo que sea, ¿eh? Porque eso es lo poderoso, yo creo. Sí, sí. Nos cuesta mucho trabajo. Empecemos por cosas pequeñitas, chiquitas y todo. Y cuando le vas sumando que todos los días puedes tener objetivos a corto plazo, cada vez vas a querer tenerlos a largo plazo, más poderosos, más fuertes, porque ya pude, ya lo logré. Entonces, eso exactamente es el círculo virtuoso que se hace, es lo logro, lo valoro, si no lo valoro, no sirve, ¿eh? No sirve de nada. Y entonces, me hace sentir bien. Y ya, nada más pongo este ejemplo. Sí. Haz de cuenta que tú, aquí, estás parada aquí y allá, es la parte, digamos, el lugar maravilloso donde vamos a sentir con paz, con... Cuando uno tiene fe racional, este, y ahora me invites otro día, porque me gustaría hablar de la fe como rasgos de carácter y la fe racional. La fe racional... ¡Qué bonito eso! Se construye, es una... es que es muy esperanzador. Aunque hagas cosas chiquitas, haz de cuenta que lo que tienes que hacer es construir... ¿Has visto esos puentes colgantes que son maderita, maderita, maderita? Sí. Bueno, cada cosa que logras, y te valoras, y la valoras tú, no tienes que buscar la valoración, el aplauso, el aplauso de los demás. Pones una maderita de ese puente. Ajá. Y llega un momento en que ya tienes el puente que te asegura que cada que tú quieras estar ahí, puedes estar ahí, porque cuentas contigo. Es maravilloso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esto me encantó. Fue como... fe, perdón, como rasgos de carácter. Como rasgo de carácter. Pero la fe como rasgo de carácter, esa se forma en la infancia y tiene que ver con quienes te criaron, en la crianza. Tú sí puedes, no tiene que ser... no estamos hablando de una fe religiosa. No, 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 para nada. Es el, por ejemplo, rapidísimo, cuando un niño llora y llora y llora y llora, y con estas cosas modernas que en algún tiempo fue, déjalo llorar y va a dejar de llorar, pues sí, sí, deja de llorar. Se desesperanza y ya se le acaban las lágrimas. Pero lo que graba es, pues aunque llore, no voy a lograr que vengan. Parece mentira, pero ese es uno de los detalles en la crianza que te van, que van formando en el niño la fe racional como rasgo de carácter. ¡Guau! ¡Qué bueno que me lo dices! Me da mucha paz porque yo no me paraba de la besedora y todos mis anillos me decían, ¿en serio? ¿Te estás esperando a que se duerma, Diego? Digo, si son dos horas, aquí me voy a quedar. Y dime una cosa. Léete el libro de, ¿cómo se llama ese libro? ¿Del Dr. Scott? Déjalo llorar. Ah, sí. Que se volvió famosísimo en México, pero no me acuerdo el título, algo así como, déjalo llorar o no sé qué, y yo decía, ni en drogas lo dejo llorar, ¿qué te pasa? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí, pegada, es más, a mi chich, de una, cada hora comía. Dime una cosa. ¿Tu hijo tiene seguridad? ¡Uf! Los dos. Esa es la seguridad innata, pero innata porque... De amor, de verdadero. Le ayudaste a formarlo, tú y seguramente tu marido y el entorno, y a veces nada más que en la mamá, ¿eh? Claro. Este, bueno, por eso ese es otro tema. Otro tema, pero... Que me apasiona también. No, yo sé, es que se me pasa que contigo también puedo estarme horas platicando, pero por supuesto vamos a hablar contigo de fe como rasgos de carácter y te agradezco muchísimo porque... Después uno como que pretende hacer muchas cosas para hacer el cambio y a veces se necesitan una, dos, tres, es más, uno puede empezar con una sola y eso, además, si te lo aplaudes a ti, porque es lo importante, como bien decías, no es que te lo aplaudan los demás, los demás valen madres. Con que te lo aplaudas tú y digas, me voy a hacer, este es mi objetivo, esto es lo que quiero alcanzar y voy a trabajar todos los días, encacharme en el pensamiento negativo y decir, esto es realmente lo necesito, me estorba, no me hace bien, lo dejamos de lado, no es tan fácil. No. Pero tratar de poner el foco, como siempre digo, en las cosas buenas que tenemos, en lo positivo, en agradecerle a la vida, estar aquí, que eso, yo siempre he dicho, es un viaje increíble, que además, este, por eso vamos a la vida, porque no sé cuándo se va a acabar. Claro. Entonces, el día que me vaya, quiero decir, si todavía tengo la conciencia para pensarlo, chingón, hice todo lo que quise y lo hice. ¿Ves que eres una biófila? Sí. Sí, lo sé. Ah, tu caso, mi amor, eso te quiero. Te agradezco mucho por estar aquí. Gracias, un placer. Y bueno, pues ya nos vamos, chicos. Gracias, Lalito, hoy estamos, ¿no? Ya, ahora, mi rigo precioso. Yo soy Sofía Sánchez Navarro, siempre, siempre, siempre voy a estar infinitamente agradecida con ustedes por escuchar este podcast. Gracias, de verdad, por compartirlo, gracias por escribirnos, gracias por, pues, por seguir conmigo, como siempre les digo. Les agradezco mucho. Besitos. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.